La tarde continuará cálida, calurosa, con cielo parcialmente nublado. En las primeras horas abundantes nubes mantendrán afectada la zona nordeste. Mañana comienza templado, habrá nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará cálida, calurosa, con cielo ligeramente nublado. El jueves estará templado en la mañana, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con importantes períodos de sol. En capital y zona metropolitana, la tarde seguirá cálida con cielo parcialmente nublado. En los próximos días estará templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con nuevo pasaje de nubosidad en la noche del viernes, generando tormentas y lluvias aisladas de rápido pasaje, mejorando rápidamente.